de los barrios más afectados. Continuamos desde Soacha, estamos en uno de los barrios más afectados, les estoy hablando por supuesto del barrio Olivares, en este sector después de cinco horas de haber ocurrido las lluvias, como pueden ver en el fondo, aún se presentan estancamientos de aguas. En este momento nos encontramos con Luis Carlos, él es un habitante del sector. Luis Carlos, ¿cómo le ha afectado a usted el estancamiento de aguas, su salud? Buenas noches señorita, pues este, estas inundaciones me han afectado por estas aguas afectas desde hace mucho tiempo atrás a mi salud por la neumonía y estoy en un estado caótico por todas estas inundaciones y todo a base de este canal que le pusieron, Isque Nombre Propio, Isque Río Claro, cuando este canal es provisional y nunca se le puede poner a un canal provisional Nombre Propio y acá le colocaron un canal Isque Río Claro con Nombre Propio y ninguna administración ha hecho caso aunque se les ha pedido el favor de que no lo retiren o lo entuben y mientras ese canal no lo retiren o lo entuben, seguiremos con el mismo problema siempre. Lo otro es que el barrio no cuenta con alcantarillado de aguas lluvias y eso nos acaba de perjudicar a igual con el canal, con las aguas del canal. El señor Nemocón que salió de administración se fue, se llevó lo de él y nunca nos prometió que de palabra que iba a retirar este canal o a entubarlo y nunca lo cumplió. Entonces, esperamos al gobierno o lo que puedan colaborarnos para retirar este canal y que llegue el alcantarillado de aguas lluvias para tener una solución en este barrio, ya que estos terrenos fueron invadidos y vendidos y ese canal hasta Andenos Costa se lo echaron para parar una invasión. Muchas gracias. En ese momento también nos encontramos con Luis Carlos, Luis Antonio, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Luis Antonio, ¿ustedes qué soluciones les han dado las autoridades y ustedes qué han tenido que hacer para solucionar este problema cada vez que se les inundan sus casas? Bueno, buenas tardes. La problemática que nosotros tenemos aquí en el barrio es el falta del alcantarillado, ya está aprobado que se llama el plan Carrasquilla. El año pasado, el año pasado se iban a comenzar las obras, pero por cuestiones del tiempo no se pudo hacer las obras. Entonces, este año se calcula que se van a comenzar las obras de acueducto y alcantarillado para el barrio Los Olivares. Se tiene pensado terminar la construcción de la 12A, que es la avenida que están pavimentando ahora y ya terminando ya, se vienen aquí para construir el alcantarillado. El problema de nosotros es que como es uno de los barrios más bajos, toda la agua que viene desde arriba, se nos aposa aquí. Ojalá que la administración del alcalde Leazar se acuerde de nosotros y comience con ejemplo a Carrasquilla lo más pronto posible, porque está, este invierno no va a ser por dos ni tres días, este invierno viene por lo menos para todo el año. Entonces, esto apenas es un abre bocas de lo que nos va a suceder a nosotros aquí en el barrio. Quiera Dios que esta inundación nos dé las soluciones rápido de la alcaldía, pero hasta el momento no han comenzado las horas de la alcantarilla. Bueno, esta es la información que se registra desde el barrio Olivares, son aproximadamente cinco cuadras las que están inundadas con este mismo nivel de agua que ustedes pueden observar en el fondo. Informó Diana Rivera, Cable Noticias, 100% Noticias.